16 de enero, San Marcelo Papa. En la serie de los pontífices, el Papa Marcelo ocupa el puesto número 30. Fue pontífice por un año, del año 308 al 309. Era uno de los más valientes sacerdotes de Roma en la terrible persecución de Dioclesiano en el año 303 al 305. Animaba a todos a pertenecer fieles al cristianismo aunque los martirizaran. Elegido sumo pontífice, se dedicó a reorganizar la iglesia que estaba muy desorganizada porque ya hacía cuatro años que había muerto el último pontífice, San Marcelino. Era un hombre de carácter enérgico, aunque moderado, y se dedicó a volver a edificar los templos destruidos en la anterior persecución. Dividió Roma en 25 sectores y al frente de cada uno nombró a un presbítero o párroco. Muchos cristianos habían renegado de la fe por miedo en la última persecución, pero deseaba volver otra vez a pertenecer a la iglesia. El Papa Marcelo, apoyado por los mejores sabios de la iglesia, decretó que en aquellos que desean volver a la iglesia tenían que hacer algunas penitencias por haber renegado de la fe durante la persecución. Muchos aceptaron la decisión del pontífice, pero algunos promovieron tumultos contra él e incluso lo acusaron ante el emperador Magencio, quien abusando de su poder, que no le permitiría inmiscuirse en los asuntos internos de la religión. Expulsó al pontífice de Roma. Según el libro pontifical, el Papa Marcelo se hospedó en la casa de una laica muy piadosa de nombre Marcela y desde allí siguió dirigiendo a los cristianos. Al enterarse, el emperador lo obligó al pontífice, forzosos en las caballerías y pesebres imperiales que fueron trasladados a esa zona. El Papa falleció en el año 309. Iramos al Papa Marcelo siempre a hacer penitencias por haber renegado muchas veces de nuestra fe.